¡Suscríbete al canal! 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 Casi weon Jaime no Para Slowly Eso, baja de a poquito Estacionaste arriba de un semáforo Eso, arriba de los cables Y ahí estoy dentro Bienvenidos a una nueva edición Santa Rosa, capítulo número Creo que No, por la chucha Oh, yo te iré a salvar Espérame Yo te iré a salvar La vagina me necesita ¿Puedo partir de nuevo? La vagina me necesita ¿Puedo partir de nuevo? Ya, pero corramos de aquí weon Puta la wea Espérame aquí No, vamos al hiperespacio Ahora que estamos vestidos iguales ¿Cómo vamos a ir al hiperespacio? En el auto Ya vamos al hiperespacio Estamos teniendo una casa aquí mismo Vamos, vamos Esta es la casa de sismos ¿O no? Ah, no Ah, esta es la casa del luchador Aquí weon Aquí Bájate aquí Me bajo, puteo Che, tu madre weon ¿Por qué lo estás disparando tú weon? No sé, los enmascarados, los pacos Todo el mundo ¿Qué hice? ¿Qué somos alienígenas weon? Interestelares Che, reggaetón Serio No escucho nada No escucho nada Yo escucho solo mi corazón latir Y ahora sí weon ¿Qué estoy listo? ¿Prometís no meter el avión al agua nunca más? No prometo Ya Ya listo weon, dale Jaime, me aplastaste ¿Qué he metido abajo en la vía? Yo sé que te salvo Imagina No, contesté el teléfono Ah, no Ya vamos, vamos a la misión Esta ya que está Subete Es aquí abajo Es aquí Subete ¿Por qué? ¿Me puedo tirar? Con el avión, es más chulo Ya ve ¿Al infinito y más allá? Puta, ¿qué hogar le pasa para subir? No sé qué le pasa Se vuelve loco weon Ya, con baja y lo aniquilamos a todos Al Tukin ¿En serio? Ya, busca la misión Pasemos este hueón por la rama Van apareciendo a poco Ya pico Chau con esta mierda Vamos ahí Ya, dale Go ¡No! ¿Qué tal weon? Me pusiste la caga justo cuando estaba ¡Ajá! ¡Hala! ¡No! ¿Qué pasó weon? ¡Voy a caer contigo! ¡Tome la mano! ¡Tome la mano! ¡Tome la mano! ¡Tanto cuesta! ¡Tome la mano Jaime! ¡Ajá jajajaja! ¡Hue es tanto cuesta! No, porque ahí lo que acá había el tiro po weon ¡Va bueno! ¡Nada justo nomas! El avión es la peor elección que podemos hacer ¡Jajajaja! ¡No! ¡Que viene un avión! ¡Hueon! ¡Ah, ya, weón! ¡Estoy listo a salvo! ¡Esto es mi ciudad! ¿Tercera? ¿Tercera intento? Ya, tercer intento con avión, te voy a esperar, te espero, weón Ya ¿Vení o no? Sí, vengo Está quedando la cagada con los pacos, chucha de tu madre ¡Ahí llegó, mi salvador! ¡Recógeme mierda! Para que nos vayamos al infinito y maya Que esa parte no quiero grabar ¡Aaah! ¿Qué, po, weón o no? Es que no pudiste cenarte arriba del metro, po, weón Me voy a tirar a la plaza ya, recógeme en la plaza Aquí Jaime, bájate Baja el avión ¡Ataque! ¡Oh, coche tu madre! ¡Jaime, recógeme! ¡Abdúgeme la pichula, Jaime! Fíjate No, por favor, otra vez no ¡No! ¡No, por qué? ¡Aaah! 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 A tuya, por qué nos trates conmigo, weón ¡Qué, weón ha pasado ahora! ¡No sé! ¡Pero qué apareció tantos puntos rojos! Uhhh culiao aprende a manejar Por que? Las paginas no manejan, las paginas no manejan Las paginas no manejan Vamonos en auto culiao Vamonos en avion La concha weon ya vamos Pero weon me sale como que si todavia estoy en auto En serio? Ya hicimos Vamonos en avion Otro lado eh Derecha Derecha Ya, derecha Izquierda, izquierda Ya weon ahora si Por favor weon Medio hora tratando de hacer la waa con el avion Aca derecho Derecha Conche tu ari llego a saltar a la mierda Pada pata weon Es por aqui? Ete dime es vici pero no sonado Gritando esa loca Ahí me voy a explotar Voy a explotar Nooo Puta el culiao Queda arriba un árbol weon Espérate que no tengo resistencia para ir a buscarte Ahí caí, ahí caí Recoge estoy todo doblado me doy la espalda Ah bueno Ah bueno gracias Por que? Te revivo pero te revivo Ahí estoy vivo Ya subamos los dos Ahora si que sale, de verdad que sale Subete, activa la misión primero Ya Misión Misión actual ya estamos en misión weon Ah ya subete entonces Mira si cuesta, le cuesta mas subirse a este monoculado mira Nooo pero que weon Se cayo solo Se cayo el saco cacho te voy a buscar Si Esta weon Oh la conchituares Fracaso tras fracaso weon ya baja Eso eso ahí Ya eso Mira que maravilloso Viste weon Maravilloso Es una maravilla la tecnología moderna esta weon Nooo Ya Ahí sigue subido al toque Ya vamos Hasta el infinito y más allá y vamos donde se No Jaime no Me chocaron Jaime no Eso Bien Hasta el infinito y más allá pasa por entremedio el edificio para que sea épico weon Ahí Eso Son las torres más altas de De Simiolandia Ojalá Simiolandia fuera así de grande Que lo va a hacer? Algún día Próximamente Oh que te veis linda maraca Ah el culo profesional Hasta el infinito y más allá conchalalora Dispara por weon para que sea más épico No la otra acá No la otra acá El que me hace un sur culiantero maricón Hasta que llegamos Hasta que llegamos Este es el infinito? Si Llegamos al infinito ya? Mira que hermosa esa estrella Esa es la estatua de la libertad de acá Podríamos en Simiolandia hacer una estatua de la libertad también ¿Para que es la otra weon? Es la izquierda de la derecha No la veo Estaba por tu trasero Para allá mira Ahí está Ahí está viste? Es una estrellita super gays Super gaysen ¿Tú sabías que en Cuba en la cuba comunista Tienen una estatua de la libertad pero de Fidel Castro? No tienen ni estatua ni nada No tienen ni estatua ni libertad weon Si tienen weon Ningún las dos mierdas tienen Pero tenemos una estatua de Fidel En la plaza de armas hay una estatua de Fidel No Jaime no choquí por favor ya No más Infinito y más allá está bueno Toma conchetumadres la cara para que te quemes mierda Toma 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 culiá Toma mierda Ya weon vamos donde Simo Dejame estar tu culiá aquí Veis marcado cierto? Podemos pasar de abajo un puente atrás? Ya weon intentémoslo una vez más por favor El puente de allá es más alto Ese es muy chico Si Se va acá en la ciudad si? Ay no Eeeh weeeh Eeeh Entrando en zona prohibida Que ha salido de eso? Capaz que explotemos en el No! Que paso? Me está disparando un helicóptero weon Ah weon no Al otro al otro Si que vamos a pasar los dos No Jaime para Si Vamos a morir otra vez Se va a crachar el jugo otra vez weon No Nos crachamos a general Andate a la chucha weon vamos a pasar por ese lado que tenia prohibido no se que tenia prohibido era el area 51 o algo asi no se si estoy muy bugeado yo o que CORRASE CAJAJERO Usted no tiene que estar en la mitad de la calle imbécil jaja para la foto AHH ya hueon vamos para atras que huea se sube pero viste si esta malo este juego esta malo dale dale sube hueon corre no estas apuntando oh conche tupito dale hueon si llegado la misión se va todo todo vuelve a la normalidad asi que van las puertas abiertas ah no hay agente oh ya dale derecho derecho sigue derecho conche tu madre hueon paco culeado yo solamente queria volar al infinito y mas alla nada mas jaime gracias pero que te llega al infinito si ya la perdicion no jajaja jajaja es una moto no hay como me voy yo vete no agarro el auto a los paco ah es para auto no mas si pues las motos son ah no son para dos ya ni importe pero que paso hueon porque se baja solo el mono ya vamos hueon otra vez paco culeado conche tu madre la huea fracaso conche tupico hueon que guante ah es por aqui ah estoy en la misma radio si puta macos de mierda ah ya hueon que le llegan luego aqui a la derecha aqui aqui bájate hueon ah que bueno hueon en fin ya ah mira 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 a pesar de que no hay un ataque en steel water hemos ignorado su origen el inexistente control en los medios y artículos que compramos en nuestros hijos se han convertido en héroes a esos locos psicópatas de las bandas pero se acabo hay tanto escuchando estamos nosotros ahi los responsables de este acto terrorista seran capturados y rendirán cuentas nos tiramos responsables de este ah ya la iniciativa stag supone un hito en los esfuerzos por recuperar las calles de los estados unidos de américa que demonios es la iniciativa stag es porno gratis para todos jaja cual es el plan? tengo lo que necesitas colega se discreto es una invitación para golpear a los morning star donde mas les duele los coco esta noche celebran una subasta enseña la tarjeta y estas dentro que me hago pasar por una figurita pública algo asi voy a buscarte como un juguete sexual como puedo ser la voz de este tipo? como degenerado? la serie de sexu metete a la furgoneta uuuh entra a la furgoneta vagina no vale asi sexualmente es lo suficientemente degenerado o necesitas mas degenerado? no vale asi degenerado uno mas degenerado o no? vagina entro a la furgoneta ahora no se que le paso al juego esta cargato no? idea mio estoy desnudo completamente desnudo pero hay paquete hueon estoy drogado feliz paquete feliz paquete se es percibo hombre trolazo de mierda pero jaime porque estoy drogado? que me hizo este hueon? oye me drogo me drogo? me drogo este negro me drogo este negro ya vamos me caí me voy a tocarme me voy a tocarme no veo nada ah ah me estan disparando y no tengo nada con que golpear a la gente con la pichula ah perdon con la vagina atacana la cuba comunista se acostumbra a hacer lucha libre oh maravilloso hueon mira ese trasero te gusto estais vomitando hueon estais vomitando hueon estais vomitando asqueroso por que hablas asi hijo de perra toma ya que hay que hacer? agarro un arma no saca la gorda esos hueones son trabucos hueon oh yo recuerdo este lugar hueon lo recuerdo oh me han disparado oh quiero vomitar jaime aguanto como mareado jaime estoy como mareado quiero vomitar un poquito ah espata espata estaba inmortal ese no tiene nada aguanto espata enserio? ah de veras no puedo disparar bien jaime estoy como drogado porta la vagina es todo no veo bien voy a violar a esta niña en la cuba comunista acostumbrábamos a violar niñas no le puedo disparar jaime no le puedo disparar jaime dispara mierda jaime no puedo disparar jaime no puedo disparar se me mueve todo jaime quiero vomitar jaime quiero vomitar jaime quiero vomitar jaime jaime quiero vomitar jaime 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 mira hay un puño que te puedes meter por la cholga te gustaría ¿No querías meter testo por el hoyo? No, perra mierda ¿No querías meter testo por el hoyo? ¿No querías meter testo por el hoyo y yo te veo mientras lo haces? ¿No estás seguro, Juan? Sí, perra mierda Toma, mira lo que te trajo Un juguete para ti, te lo regalo Toma, para ti, toma Toma, Jaime, aceptalo Ya dámelo Toma Es mi ofrenda ¿Ahora me voy a pasar la chorga algún día o no? ¿Por qué te lo parecía si eres mujer? Ah, ah, sí Puta Tengamos una relación Lesbiana Jaime, me la tiraste en la cara Te regalé ¿Qué hay que hacer acá? Punto control Ábrela ¿Por qué está bien pelota, maraca? No sé, este juego no tiene sentido No le busques sentido porque no lo tiene Este trolo culiado nos envenenó Algo nos hizo Estoy seguro que me violó, huevón Quiero la AK Yo sé que te gustó Un poco, huevón Espérate que hay un rifle bueno No sé qué estoy haciendo Ah, igual tengo más balas aquí Oye, este huevón quedó como colgado Está como medio borracho Caballero, bájese de ahí Caballero, caballero Caballero, bájese de ahí Creo que no estoy ayudando en nada Yo estoy mareado, me tengo miedo Y sueño, medio sueño Me quedé chupar las tetitas Las tetitas que tengo Cuando tenéis tetas Ehh, trabuco aquí Una gorda Trabuco Oh, yo la quiero, huevón Me la puedo llevar para la casa Quiero liberarla, huevón Oh, es como un sueño hecho realidad, huevón La cagó Oh, qué hermoso, huevón Es super lindo Cómo lo liberamos, huevón Liberen a Willy Jaime, yo quiero liberar a esa mastodonte, a Julka Quiero liberar a Julka Después la vamos a seguir ¿Por qué tienes gente encerrada aquí? ¿Qué clase de psicópatas maniáticos viven en este edificio? Oye, desactiva la seguridad Soy una comunista hacker Hacker, 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 hacker Me van a matar Vienen más que la chucha para allá Jaime Ahí Les voy a tirar a su compañero ahí Tomen Tengo todo controlado, huevón Ahí Si les tiro una granada para allá ¿Qué pasará? Ay, ¿no habían huevones ya? Llamámonos, huevón Liberamos a la gente, somos los libert... Y no liberamos a la pobre... La pobre juguete sexual que tenían ahí Que era... ¡Oh! ¡Era su hermana, huevón! ¿Quién es Oleg? ¿Era Oleg? ¿O la copia? Yo creo que una copia... Ah, una copia Oleg... No podemos llamar a Oleg ¿Para, huevón? ¿Eso estoy haciendo huevón? Estoy medio mareado, todavía se me va el mouse A la piña, a la piña nomás Sí ¿Después es auto? ¡Holy shit! Una granada para él ¡Oh! ¡Oh! ¡Mata a los Olegs! ¡Origas, Olegs! ¡Seis de treinta! ¡Jaime hay treinta! ¡Olegs! ¿Eso decía? ¡Treinta! ¡Oh, eso es mentira, huevón! ¡Chulos! ¡Si, puta, no! ¡Completado! ¡Muy bien! Ahora tenemos esta casa de putas nosotros, huevón Podríamos venir a pasarla bien ¡Oh, verdad! Podríamos venir a pasarla bien ¡Eh, eh, 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 eh! Dicen que puedo mejorarla ¿Qué pasó, huevón? ¿Y por qué tenía esa huevón? Porque me la rojo ¿Y el mío? ¿Y qué? ¿Oye, esta es nuestra nueva casa entonces? Sí Sí ¿Está bonita, huevón? ¿Y esta igual quién es? ¡Mira! ¿Qué pasó aquí? Esta vieja acaba de violar brutalmente por el ano a esta tipa ¿Puede ser? Esta vieja Esta vieja Ya no vino una vieja Había, pues parece que era... ¡Uh, mira esto! ¡Mira esto! ¡Uh! ¡Strippers! Me avienta esta huevón Esta huevón me ha ganado esto ¡Oh! Esta huevón se que me ha ganado esto Cacha, cacha, mira, mira Ándale Baila tú con ella A ver quién es mejor Espera, te quiero ver... El armario ¡Oh! ¿Cómo lo has visto a los huevos? ¡Los huevos! ¡Oh! No... Ya están... Supone que ya estaban vestidas de extraterrestres y hay que matar a una de nuestras extraterrestres huevón, mira ¿En serio? Aquí hay una La mataste Aquí había... Ella Esa Tenía el chorito encendido Tenía el chorito encendido Tenía el chorito en fire Vamos a cachar la casa huevón Vamos a cacharla Se ve como que podíamos mejorar algo ¿En serio? No sé ¿Está bonito? ¿Sí? Tiene estilo ¿Qué es esto? Jaime ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué tenéis que hacerlo en la ducha? ¿No podías hacerlo en tu cama? No, aquí en el baño Donde todo el mundo se baña Ahí, huevón Ahí Yo también me baño, culiao Mi resto ahí, huevón Igual lo uso yo un rato ¿No importa? ¿Por qué te venís maricona al tiro, concha? ¡Pues si soy mujer! ¡Soy mujer! Todo lo que tuviste en la misión pasada era porque estaba bajo efecto de las drogas, nada más Jura, no se rompe, ¿en serio? Oh, estamos como atrapados aquí Mira, aquí hay otro extraterrestre Mira, 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 Jaime Oh, maravillosas Me calientan, huevón También, me calientan, me calientan Me calientan, huevón Me calientan, huevón Mira si está comiendo un sándwich ¡Me calientan, lo culiao! Me calienta, mierda, culiao Me calientan más ellas que tú, huevón Por mi traje, ¿cierto? Es que no, es que ellas son extraterrestres ¿Tú quién erís? El Buzz Lightyear Tú eres mi compañera, ¿cachai? Eres mi compañera de misiones Eres como la Buzz Lightyear Versión femenina Y... ¡Ah, mira, Helipad! Se puede subir Voy a subir ¿Por qué te subiste? Subí a la azotea ¿Aquí, tú? ¿En serio? Sí Aquí hay una azotea aquí ¿A ver cómo es? Hay otro sensor que te subiste, huevón ¡Ah, puta madre! ¡Bajé de nuevo! ¡Que soy un huevón! ¡Ja, ja, ja! Está de noche Se ve todo maravilloso desde aquí, ¿ah? Ahí está la iglesia Que se supone que se debería parecer a la iglesia de Civillandia Pero no se parece mucho Un poquito Un poquito Un poquito se parece ¿Y la ciudad? ¿En qué parte del mapa estamos en este momento, huevón? ¡Morning Star! ¡Morning! ¿Querés conocer las estrellas? ¿Me estás invitando a conocer las estrellas contigo? Sí ¿Como compañeros, cierto? ¿Como compañeros espaciales? Sí, sí Como compañeros espaciales Ya Vamos Voy a poner tu canción favorita ¡Ah! ¡Eh! No, el edificio es más alto Y no, estacionado por arriba Ya No Este está en llamas, no me gusta Es que el truiste parece Es el edificio que rompimos nosotros, ¿te acuerdas? Mira, hay uno con la agua roja o el de azul El verde Ah, el azul es más alto que el verde, el azul ¿En serio esto es como una cita romántica? Sí ¿Por fin me estáis dando la pasada? Quizás ¿Justo ahora que soy mujer? Sí No importa, igual tengo un micropene que te chantaría en todo el hoyo, culiás ¿Qué tenis? ¿Ah? No, no tengo nada ¡Bajena! Tengo un micropene que te va a chantar en todo el hoyo, conchetumad ¿Qué tenis? ¿Qué? No he dicho nada yo ¿Está estacionado o no? No, este es más grande Cuando llega ese, este sabe más grande No, este es más alto Esta torre Es como la torre Gemeles Pero yo quiero subirme arriba, a la puntita, a la puntita Arriba ¿Me puedes llevar? Ahí arriba, mira, ahí arriba Ahí Ya, bájate Poquito más allá Poquito más allá Poquito más Vamos, vamos Ahí, poquito más Poquito más arriba Más arriba, dale ¿No puedes subir más? Ya No, me voy a caer, weón Súbete, weón Ya, quédate, quédate ahí, weón Coche tu madre, tengo miedo ¿Le bajo un poco? Ya bajo un poco No No Jaime He muerto He muerto ¿Cómo aterriza esta wea? No sé, pero necesito que me recoja Jaime Me quedan 19 segundos ¿Te tiráis nomás? Ah, el culiao, bueno aquí, 14 segundos 12 12 11 10 9 Eres mi, eres mi héroe, sí, vamos No hay estrellas, me hiciste nublado, weón Elegiste el peor día El peor día en la historia A ver, y si nos arriesgamos un poquito y cruzamos la baranda de seguridad, Jaime José, es que yo sufro vértigo, ¿cierto? Es que... Y hasta en los juegos me da vértigo, como ahora Si vamos a ser románticos, hagámoslo bien Tócame, tócame Hagamos titanic Ya Hacete un poquito más para adelante Te voy a hacer un poquito más para adelante No No Perra culiada No Soy hombre, weón, soy hombre, weón No, no tengo un micromina No tengo un micropene, no Yo te creí, weón Jaime, no tengo un micropene Te lo vas a salvar Estoy bien, yo Soy un paracaidista profesional ¿Estáis viendo? Pues lo voy a abrir en el último minuto En el último segundo Te veo Te veo Te veo Te veo como una estrella fugaz Calla esto, ¿no? Oh, que te ríe el auto, weón Calla esto, en el último momento Jaime, yo tengo vagina, lo prometo No tengo vagina, weón No tengo vagina, weón Eso que parece un micropene es mi clitorio Esto gigante lo tienes, weón Tengo gigantomastia Ya, vamos a hacer otra misión Tengo gigantomastia Tengo gigantomastia Pero eso no me hace menos mujer que tú Coñazo Ya, dale Puta, caes más lejos, weón Este culiado trolo lo hicimos, weón Hace todas las misiones lejos nosotros, weón Me hacibado en un taxi Teníamos un avión Pero gracias a ti Ya no ¿Qué es eso? Por Por Muy pronto el barco dejará el cotidio lleno de chicas Oh Nueva mercancía para los Monister Te mando los detalles, vea el barco No sé quién es, pero Vea lo de Winter Es Sacha Grey Es Sacha Grey La información es veraz Haz lo que quieras con ella Es Sacha Grey Nos habló Sacha Grey Las cosas han cambiado Esperemos que sea bueno Te apoyo sea como sea Nos habló Sacha Grey Jaime Acabo de ir a curar en el teclado Es terrible fea la culida, weón Cómo va a ser fea conche tu madre, weón Es mejor, weón Es hermosa como yo, mírame, mírame Es mejor, weón Es igual de negra que yo Y tiene los mismos pectorales que yo Cómo va a ser fea Mejora Pon la chucha Toma la atropellada a ese culidao Cómo va a ser fea, weón Es aquí Es un poquito más allá Déjame no choque Quiero ver a Sacha Grey ¿Y por qué no está dando pistas? La weón está traicionando a Vayne Está ahí traicionando a Vayne La culida Nos está ayudando ¿Nos bajamos? Cuando intento tomarme ataque Oye, yo voy a crear mi camino, weón Ah, pero por qué me atropellé ya, dijo Weón Me voy corriendo porque soy la negra Jaime, me dejaste atrás, weón Sí, subí bien, señor ¿A dónde? ¿Cuándo me dijiste? Es que sube, weón No me dijiste, weón No me dijiste, weón ¿No tienes que hablar? No sé Hablame ¿Quién era? Simos Ah, y nadie Era Simos Ahí está, mi hermano Cuando sea nuestro Acabará la operación sexual de los Morningstar ¿Cómo vas a trasladar esas fulanas? ¿Fulanas, po, weón? Deja eso en mi mano Que luego conoce a mi nuevo empleado Muévete, perra Estas son de la hueá al revés, weón Ya, que tenemos que... Jaime, tenemos que ir a salvarla a las putas Que maravillosa la canción, por una misión así ¿Estás tomándote las cosas con calma? Yo me voy a estacionar... Yo me voy a estacionar bien, weón Ahí aparecía arriba el barco, weón Pro... Pro gamer Cuando encuentre a las chicas, mándamelas Y yo les clavaré el clavo Vamos a buscarla Están aquí en estos contenedores Tengo que abrirlas, a ver A patadas A patadas se abre A disparándoles O apretándoles A apretándoles ¿Cuántas perras hay aquí? No hay ni una puta Jaime, en este contenedor no hay putas Aquí no he encontrado ni una prostituta A ver, aquí ¿Habrá más prostituta? Ya encontré dos Ah, pero aquí hay armas, weón Yo me las voy a robar, weón ¿Encontré dos? Jaime ¿Qué hay aquí? Hay armas Hay... hay armas Lo que sí, dejé a los pulpitos Dejé al pulpito, weón Recuerdame ir a buscarlo ¿Qué es eso? ¡Una máquina penetrada, no sé! Unas penetradas Podríamos usarla más rato, ¿no? ¡Oh! ¡Concha, weón! ¡Casi lo maté, idiota! ¡Me asustó, weón! ¡Mira cómo quedó! ¿Qué hay ahí? Ocho aguas de tortura ¡Oh! ¡Está lleno de penes en el piso! ¿Qué más? Jaime, hay que conseguir... Hay que conseguir a las chicas ¿Ya? ¿Se salvé dos? ¿Salvaste a dos? ¿Salvaste a uno, dice? ¡Aquí suena! ¡Suena como que hay alguien aquí! Hay que abrirle Abre ¡Aquí hay putas! ¡Oh! ¡Más putas! ¿No les puedo disparar? ¡Oh! ¡No les parí! ¡Oh! Mira cómo... Es como que te baila cada vez que le disparáis Te pega un baile privado Báilame, perra ¡Báilame, perra! ¡Muéstrame ese trasero! ¡Ábreme ese hoyo! ¡Ábreme el hoyo! ¡Ya mucho, mucho! ¡Eh! ¡Caliente culiao! ¡Mucha degeneración! ¡Mucha degeneración! ¡Oh, no! ¡Led gigante! ¿Estás jugándome? ¿En dónde? ¿Estás allá arriba? ¡Oh! 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 ¡P! ¡Oh! ¡P! No hay que parar en la cabecita desde acá Tenis granadas para tirarles No le hacen nada a los tiburones Acuérdate Me voy a matar a todos Estoy toqueando No, estoy metido aquí atrás de un palo y no me dispara Mira ¡Oh! Concha tu madre ¿Quién tiró eso? ¿Yo? ¿Me caí? ¡Oh! Me acabé de matar ¡Ah! ¡Ay, man! Lo maté ¡Recógeme! ¡Gracias! ¡No está muerto, weón! ¡Todavía está vivo! ¡Míralo! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Cuando yo digo que maté a alguien es porque lo maté, escucha ¡No lo habíes matado, weón! ¡Mentiroso! Yo lo vi vivo Fue un error en las gráficas del juego, weón ¡Permiso! ¡No! ¿A dónde están las putas? ¿A dónde están las putas? ¿A dónde están las putas? ¡No le disparís, maldita idiota! ¡Gol de mierda! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! Es que en la Cua Comunista nosotros lo que hacíamos era linchar a las prostitutas ¡No se termina! ¿Qué saldrá ahí adentro? ¡Ah! ¿Qué hay? ¡Bingo! ¿Son pistolas buenas estas weas? Listo ¿La reemplacé por...? ¿Qué arma? ¡Ah! ¡Maravilloso! Tengo un arma nueva gracias a eso No, no puedo repararla No sé que la tengo ¿En serio? Yo no la había comprado Menos mal ¿Qué hay ahí adentro? ¡Abre la caja sorpresas, perra! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Un puño entero! ¡Ah bueno! ¡Ese está echado para ti y para mí! ¡Abre, ábrela! ¡Abrela! ¡A ver qué sorpresa nos sale! ¡Están llorando! ¡Están llorando! ¡Bailen! ¡Bailen, maracas de mierda! ¡Es dispararle, maldita gorda! ¡Mira cómo bailan! ¡Ja, ja! Disparame vos, me gusta conchitumare Disparame Me parece haber visto armas potentes tiradas a las plataformas laterales A ver, vamos Plata... ¡Veala! ¡Uh! Ahí veo algo, ah! Veo algo ¿Cómo llegamos allá? No puedo Ah, pero es la misma que tenemos, pues, wey ¡Oye! ¡La canción buena! ¡Mira! ¡Mirá! ¡Tatara-tatara-tataran! ¡Tatara-tataran! ¡Es como esa versión pero en metalera! ¡Uh! ¡Mira, culiadas! ¿Qué están haciendo? ¡NOOOOO! No, ¿qué puedo hablar? Ya ¡Eme, espérame! ¡Estoy cansado! Listo, llegamos ¿Qué hay que dispararle? ¡El Góctelo! ¡Ah, bueno! ¡Es como Resident! ¡Cuando vienen en la película, en la movie! ¡Es como Resident Evil mezclado con el Call of Duty! ¡Uno menos! ¡Hay barcos también! ¡Helicóptero arriba! ¡Coño! Se parecen a los helicópteros que tenía Fidel Nunca he tenido helicópteros Tiene como 4 helicópteros privados ¿Crees que hueón el viejo culiado? Más hueón que la chucha, el viejo culiado Bueno, un poco Está quedado un poco estúpido, pero no mucho En la cuba comunista nosotros Acostumbramos a matar a los policías de esta manera ¡Pero tiene policías hueón! ¡Me tiramos papas! ¿Crees que no estén felices con nosotros? ¡Para un poco! ¡Llevo muerte explosiva! ¡Máximus! 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 ¡Prinx! ¡Máximus! ¡Ah hueón! Estos hueón no se rinden jamás No saben que tenemos unas Gatling culidas asquerosas Hemos dejados sin padre Ni madre ¡Se lo merecen por hijos de perra hueón! ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre capturar putas? ¿Las putas no se capturan? Las putas se violan ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Ah? ¿Viene un submarino ahora? ¡Llevo estos cerdos ahí! ¡Y sal de la mierda! ¡Yo me voy a ir con esto para la casa puto! Me quedan 90 balas nomás ¿Dónde hay un helicóptero? ¿Dónde hay un helicóptero? Ahí viene uno ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene uno! ¡La Pussy! No se ha... Ese aliado mira no lo podemos disparar ¡Es Tío Fidel! ¡Tío Fidel! ¡Venga a recogerme! ¡Sácame de este antro! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ah bueno! ¡Más fácil! ¡Mira la Julia! ¡Está colgada! ¡No hay que dispararle! ¡Dios! ¡Le disparaste ya! ¡Uh! ¡A los vascos! ¡Te le he dirigido! ¿En serio? ¡Oh! ¡Ope! ¡Mira la puta! ¡Te ha dejado colgando! ¿Le puedo disparar? ¡Tienes mejor vista a vos que yo! ¡Holy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahí están teledirigidos de veras! ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡La guerra hermosa! ¡La puta todavía está colgando! ¡Pobre caballera! ¡Ah bueno! ¡Me siento con una película gringa weón! ¡Este lo es! ¡Este lo es! ¿En serio? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Lo puedes manejar ahí! ¡No lo puedes manejarlo! ¿No lo estáis manejando? ¡Pues weón! ¡Mira mira! ¡Lo puedo hacer serpentear! ¡Oh! ¡Vamos! ¡La caga! ¡La caga de el goxo! ¡No lo disparaste! ¡Idiota weón! ¿Los votó? viste weon para que le disparaste mierda? fue sin querer pero no importa está entretenida así que lo vamos a hacer de nuevo voy a dispararle otra vez a la puta mira no te voy a ir sin dispararle una vez weon no nos vamos a matar ahora, vamos a hacerle de nuevo ah weonon ah bueno la mataste tú ahora saco wea la mataste tú weon, no fui yo saco wea concha de tu madre me hacen dispararle ahora weon ¿dónde hay? ¿por qué? yo no fui a ese ¿por qué no dispara la wea? maravilloso ¿por qué se perdieron? vos tienes mejor vista que yo weon ¡órale! viste una callampa para ir para acá no veo nada ajá ¿es una callampa? sí ¿dónde vienen más barcos weon? ahí vienen a la derecha la misión buena weon oh la misión buena weon voy recojan esa pobre señora weon miren cómo está pobre tía puta no se weon no se weon no se weon no se weon ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde se la llevan weon? ¿y nosotros por qué estamos en el agua ahora? ¿somos barco? somos barco algo nos dispara ya lo veo esa misma wea mira tiene autos de paco los culiados ¡órale! ¡ah weon! oh la canción buena weon ¿a dónde más? esto es una burla la misión del GTA cuando te robas el tanque weon es una copia weon es una copia weon es una copia arata pero con puta copia de tanque eso gana oh no la he chuntado ni una de las dos no se estoy disparando a los de ya pero hay un helicóptero no le puedo disparar weon ahí mira esa wea la baseball no hay yo no la puede ver a pena weon toma mierda ¿qué hace uon vivo? muere culiado chito madre los efectos especiales de esta película son bacanes weon ¿dónde la llevas este culiado? no sé por donde la llevas se le ha paseado por toda la ciudad Hacemos culiado trolo y hueón, macho ¿Tienes algo que me pereditinice? ¿Qué coño es? El fleto Alguien con ganas de negociar Devuelve a las chicas de los Morningstar Y pagaré mucho por cabeza No pido nada más ¿De qué va todo eso? Los Morningstar ofrecen recompensas por las chicas No puedo hacer lo mío si no tengo chicas que vender El dinero tratará de llegar Pero eso llegará seguro ¿Cachaste mi traducción, hueón? No era peruana, hueón Era colombiana, culiado De Venezuela Al manejo yo Ahí tenemos todavía Ahora tenemos la puta encerrada aquí Pasaron de un barco A un camión Mira, 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 escucha Tenemos dos hueás Llegárselo a los hueones O ya solo los murados Elige tú Si vamos donde los hueones Al burdel Nos van a pagar Y vamos a conocer a los hueones de azul Si vamos donde los Saints Seguramente No va a pasar nada ¿Qué decís? Elige ¿Burdel o cuartel? Igual quiero conocer el burdel Le amo el burdel Ni ahí con los Saints Ni ahí con los Saints Vale un revigo Mejor los voy a ir a vender Ni ahí con los Saints, culiado A la mierda con los Saints De ahora en adelante Le voy a servir a los Morningstar ¿Qué mierda piensas? Pero todas esas tías Han sido en desperdicia Soy el general El zar El apocalipsis andante Yo tomo las decisiones No tú La matar, la matar ¿Y ahora qué? ¿Qué fleto hueón? Nos concentramos Vamos a ir con prisas Lo golpearemos al estilo del robo No sé qué Sí, eso Escucha Me da miedo este culiado hueón No es Wanda atrás ¿Qué hace Chávez ahí? Son puros Chávez hueón Chávez El barco de las chicas Completado ¿Cuánto plata? ¿Cuánta plata? Harta, harta, harta ¿Ocho lucas? Cagados los culiados 17 ¿Y tú? Bonificación de pago Un pago de 25.000 A los Saints Por devolver a las chicas Eso es lo que había que hacer Parece que los cagamos ¿O no? Nos tuvieron que pagar por unas prostitutas de mala clase Por unas prostitutas cochinas Que ni siquiera tenían lavado el choro Oh, ¿qué es esto? Jaime, ¿me puedo tocar aquí? ¿Me puedo tocar? ¿Me puedo tocar o no? Ay, por qué ¿Me puedo tocar ya? ¿Me dejáis tocarme aquí? ¿Me dejáis tocarte? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que ves? No ¿No te gusta lo que ves? No Ya ¿Y a ti? ¿Hagamos lo coordinado al mismo tiempo? ¿Veremos las dos? Uno Pero tenemos que venir por el mismo lado Pues bueno Hacia allá Ya, uno Ponte derecha, mierda Che, mi madre Que no pueda, weón Y ahí Uno Dos Tres Ya, ¿qué es esto? ¿Ah, este es el burdel? ¿Entramos? Es nuestra nueva casa, weón Ve al ático ¿Ha perdido el tito en pasar para acá? No puede ser la misma, weá Esta weá ya la teníamos Tenemos una nueva misión Hagamos la última misión Para ver de qué se trata esta nueva era Es tarde, weón, ¿no? No sé si es tarde, weón Ya, sí Nos alcanza Una misión masiva Una misión, ¿ya? Ya Misiones de Oler Porque Oler Y tú sabes que Ofero está ocupado ¿Qué estáis haciendo, weón? ¿Estáis tocando? Bueno, tocación matutina De noche You want to touch me You want to get my Satisfaction Satisfaction ¿Ves más, maná, yo? No, no, no Necesito tu opinión Desde Viola de Winter Es una puta inútil El gocteo de avión Puede tener información valiosa Avión El gocteo de avión Te des cuenta de ello Vamos a ver a Viola de Winter Jaime ¿La podemos desviolar? ¿Por qué Sacha Gray? Como es de Viola Nosotros la podemos desviolar No, no, no volía hasta el infinito Por favor Hoy no ¿Por qué no, weón? Yo he sufrido mucho con esto, weón De desvolar hasta el infinito No confíes en mí, ¿cierto? No Ah, menos mal, weón Te vi Debes tirar por abajo, weón Y ahí a chocar Yo te ayudo a destruir Las líneas del tren Porque haces lo que quieres, ¿verdad? ¡No! ¡Mira! Te cagaste el ala de la weá Conche tu madre Ya es modo Queda con daño Tenés que ir en modo helicóptero, weón No, sí, weón ¡No! Lo puedo doblar para el lado ¿Viste? Ahí sí Modo helicóptero, sí Dale ¡No, weón! Modo helicóptero Me voy a tirar, weón ¿Por qué? Si llegamos He aquí He llegado Gané ¿A quién es? ¿Kurt Cobain? Sí ¿La cara de quién era ese weón? ¿Hubo Chávez tocando la guitarra? Sí, otra vez ¡Olé! No sabía que eras una mecena, Viola No sabía que eras una mecena, Viola No sabía que eras una mecena, Viola ¿Qué? ¿De ti siendo un experimento de ciencia? ¡Qué rica esta weón, a la weón! No estoy aquí para pelear Debo trabajar juntos ¿Cómo vos de mujer? Johnny está muerto por tu culpa Johnny está muerto porque pensó que podía hacerlo todo el ZAL ¿Y tú qué consigues con esto? ¿Es espía, weón? Sí, qué guay Podré ver cómo sufre Kilvane ¿Puedes jugar bien? Esa tetita, weón Yo siempre soy un caballero Nos tiramos, weón Nos tendríamos una trampa, weón Estos los pago Ah, de veras No son verdes Ah, son los de esas del Stag ¿Qué iban en contra de las bandas organizadas como nosotros? Sí Sí ¡Veá, weón, weón, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bierda, mierda, mierda, pute! ¡No, no ve estos monos! ¡Rámosle un auto, weón! Creo que vamos a morir ¡Corre, Jaime! ¡Corre! ¡En la cuba comunista esto no pasaba, eh! ¡Dale oleg, rompela oleg! Los culeados futuristas, ¿cuán se perecen a los buenos de Halo? Mira Ahí está, negra, ¿quién es? Los cinc se han puesto a escubierto en una de las hermanas de Winter Vamos a entrar Recibido, contacta conmigo cuando esté en la zona segura Sí, comandante ¿Nos tiramos, conche tu madre? Sí Jaime, ¿qué tenéis para tirarle? ¿Papas? ¿Tenéis papas para tirarle? ¿Qué tengo? ¿Sin ti buscamos? ¡Ay, no puedo usarlo, weas de bazooka! ¿De veras? No tengo balas, weón, eso es lo que pasa ¿No me quedan 500? Tengo, tengo sniper, nada más Me quedan 6 balas de sniper Bueno, pues el sniper de la vida me va a proteger, culo No gastes balas, no gastes balas ¡Ah, conche tu madre! ¿Qué pasó? Weón, ya entraron, weón, mira ¡Oh, es terrible, duro! Oh, los culeados tienen la merma dura, weón ¿Qué pasó? Ah, dale, dale, corre, corre Oh, los weónes OP, loco No pueden Eso, gordo, mierda Me estoy enamorando de ese weón, yo Podrías culiarte, ¿no? Oh, tiene genay ¿Te acuerdas? ¿Es que el avión se vio como real? ¿Qué cosa real? Ah, tienen los mismos aviones que nosotros, weón Pero blancos Nooo Una super fortaleza La fortaleza, weón No, te pasaste, weón Con una pistola, weón Ojo Una pistola contra puros aviones, conche tu madre Oh, esta es la pura cagada Sobrevive Ay, ya Ay, no Mira, si hay tanque abajo, incluso ¿Viste la formación de aviones? Sí También van como nosotros, los infinitimos aquí Conche tu madre No, pero ¿Cómo matáis eso, weón? Ah Oh, conche tu madre, eh Ah, pero les cuesta Mira, como lo dejó Mira, cámbiale el arma por las que tienen ellos Son bacanes, weón Esa misma que tengo yo, weón No, son de láser, weón Son de rayos láser ¿A dónde, mentiroso? Sí ¿Cuál? A ver, dispara Esta, mira Refrigerar Uh No me deja disparar más Ahí sí Ah, que te da Una bazuca, esta, weón O sea, una pipa Me importa mejor Porque estás en todos los edificios, weón A ver Es que no tengo balas, weón Por aquí deberían haber más, decía A ver Acá, acá, acá ¿Dónde están perras? Ah, están allá abajo Conche tu madre Ah, ahí viene otro avión, Jaime Ha cubierto No, una mierda, esta, weón Ha cubierto, weón Oleg, mátalo, oleg No tengo que sobrevivir, weón Hasta que la viola de Winter haga funcionar el ascensor de acá Esta maraca Yo te protegeré, putita rica Cosita rica, weón Terrible fea, weón Tiene la voz de Sacha Grey, weón Es más bonita la María Ozawa, weón ¿A quién? Búscala ¿Quién es? No, me tiré Sin querer No, idiota No, que la cagué Con que tu madre Ya me voy a tirar a recogerte, weón Soy tu compañero No Mira, me jugué Puta la wea, weón Buscala María Ozawa, weón ¿Quién es la María Ozawa, conche tu madre? Ah, búscala Como la María Juana de la esquina ¿Quién es esa weón? Se para en la esquina por 500, weón ¿Quién es esa culia? María Ozawa, pues mira la wea, weón La caes de inventar más encima Te apuesto que es tu vecina No, weón, es verdad Te apuesto que es tu vecina la que te tenís ganas, culiao No, weón Es mi caso Se puede llamar María Ozawa, weón Ay, busca, weón María Soto, le va a la otra para creerte, conche tu madre Weón, weón, no me creí ¿Por qué no me creí? ¿Verdad? María Soto, weón Que se quede en la paja y la busquela, conchotra María Ozawa, weón ¿Cuánto te hiciste, conche tu madre? No, esa weón es una mentira, una inversión tuya, weón No, es verdad, weón ¿Estás seguro de que quisiste decir María Soto y dijiste Ozawa por casualidad, weón? ¿Estás intentando buscar los weones? Ah, se me toqueteas con las mismas weas que me toqueteas yo, no Qué asco, weón ¿Por qué? ¿Por qué la dices? Y lo peor es que ellos se van a excitar con eso, Jaime, weón Sí, no Se van a excitar sabiendo que vos te tocáis con la María Soto, culiao Soto, ok, Sawa, weón Soto, dijiste, weón O-S-A-W-A Soto Cuidado con la María Soto, cuidado Granada, weón, sale Puta, weón, en la partida esa que se buvió Me había dado Sawa que cuando explotaran bombas no saliera como en el tropajo ¿Ah, sí? ¿Estaba buena entonces? Esta weón no me la dim ¡Sachita, pobre, ese chachita, Sachita! La María lo había hecho antes María Soto, culiao, ¿no? La María Soto te apuesto que es manca la culiao, tiene dos muñones en vez de mano No, weón Y le faltan cuatro dientes, weón Hazme caso, cochina María Soto ¿Por qué huelen tan bacán y huelen tan culatula? No sé, Jaime, ¿será por querer ir a una mujer, weón? ¿Será por querer ir la vagina que mejor manejan todo el mundo? ¿Ya? Eso, weón, por eso ¡Oleg, no mueras, ole! ¡Oh, me caen, me tienevana! Recoge las balas de estos weones, weón Matan bien Les atraviesan la armadura ¿Cuántas balas? Me caen 500 Un rifle de asalto ¿Cómo puedo pescar estas cosas y tirarlas? Las puedo mover con mis pies ¡Oleg, ayúdame! ¡Mira, mira, mira, mira! que es eso? oh weon no ha disparado en caleza weon disparale a la wea atras tuyo idiota no le hago nada pues weon o que no? ya esta para la caga? ah bueno coche tu madre viene en caleza aviones sacha crey apurate la maria soto se hubiera apurado mas weon si weon no donde esta? ole? yo te recojo gordito ven noo el señor murio ole ahora es que le veo debilidades ooo concha tu madre noo una caga mas grande que la cuchadama a estos hueones se suicido jaime miralo esta pitandose un avion se murio? se te rie el avion weon mira se esta pitando el avion el solo noo nooo ole pero salvemos ole weon mira ya va el culián mira se vio un loco ahi esta arriba mira el esta pegando como weon ya vamonos weon dejemolo ahi no mas pobrecito se sacrifico por nosotros esta fuera a nuestro alcance ya pobre ole weon se sacrifico por nuestra seguridad estoy seguro que puedo probar me amo acción huele los culiados pesados weon ya avancemos pa aca permiso mierda abrir nos fuimos nada como esta el auto no se corre mierda corre corre no se corre no mas weon no se quedo ay no que hijo de perra mas grande weon ahi se fue un auto mira esta arriba esta arriba me choca la pata que mierda cambiamonos de auto no nos sirve este weon en este en este ya aqui todo arriba go ahi me ven corre 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 no ven 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 vamos corre corre si se weon este auto es muy lento concha la lora para la derecha para la derecha vamos sachita pegale sachita eso mira que chora la culea weon asi casi ah que flip estan estan parados estan parados estan estan oh oh vas igual soy un campeon no oye esas weas que son loco hueon eran unos helicópteros terriblios ve no los viste estan estan vaganes weon tenemos que robarnos uno ah la concha ya me botaron weon a ver si nos podemos subir esta me botaste subete luego culea ya vamonos no la hueona si esta arriba disparame idiota que se suba la mierda ahi si ya vamonos nooo que paso hueon huevoto corre 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 subete 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 GANCHETO, ROTE OTRO NOOOO Uy, jugo juliado ¿Qué pasa? Súbete luego con chetuares ROTE LA MIERDA NO, PERO QUE WEA A sports Súbete, ¿por qué pasa eso? ROTE OTRO WEAON PORFA NOOO Que Ñ tío LA CONCHA, TUS MADRE, QUE HUA ESTE JUEGO WEAON Vienes pa' Vienes pa' no dispara Que risa weon Y ahí si Ya le va a salir humo en cualquier momento Vos no vas a tener que cambiar guardate no chocar ya, no despacito nomas oh weon me llevo en la cabeza weon que risa como quieres demasiado manca para subirte weon no, como digas subirme oh conchete weon, no, cago el auto weon puta la vio la culia que no dispara, no podes disparar weon no weon ahhh que buena esa magia ya llegamos, ya llegamos aquí nos vamos directo con chetumare, con todo paestro aquí están los nuestros, si, porque aquí nos defienden aquí nos defienden va a caer la mea hierrans va a caer la zorra weon, vete ¿quien es este weon? soy Cyrus Temple, comandante de la unidad táctica de anti-bandas, estoy aquí para responder las preguntas acerca de Stag ¿hasta cuando ocuparás Stag Steel Port? ¿hasta cuando ocuparás? no existe ocupación, contamos con todo el apoyo de Reynolds ¿como afectaría la Stag a nuestra vida diaria? cuando ganemos la guerra con el terror de las calles ustedes y su familia volverán a estar a salvo eso no es lo que es hablaré sobre Jessica Parrish una chica de Stag Water que huyó de su hogar para estar con su novia un tipo duro Jessica pensaba que su vida marchaba muy bien hasta que un pandillero la secuestró la violó y le dio cinco hijos Jessica pensaba que su vida marchaba bien hasta que un pandillero... ah, pero esa wea la repetí, weon es que los subtítulos están como el hoyo, weon no entendí A Jessica Parrish se la violaron entonces gracias por venir Gracias por venir ¡Eres 17! Me encanta esta canción, güey. ¿Puedo llamar a la viola? ¿En serio? Sí. ¡Ah, de veras! ¡Violas, colega, ahora! Puedes encontrar a viola en el menú del teléfono de tu móvil. ¡Oh, podemos llamar a Sachita todo el día! ¡Ah, Sachita! Ya, listo. Creo que dejémoslo hasta aquí porque vamos a seguir avanzando, ¿no? Ya está aquí. Ahora apareció el enemigo de verdad. Con tanques OP, con aviones... ¡Ah, mira! ¡Mira lo que tenemos! ¿Qué? ¡Guárdalo! ¡Ah, guardarlo! ¡Coño! Hay que tener de todo un poco. ¡Guárdalo! ¡No lo choquí! ¡Porque hay en reversa! ¡Porque va a meter pa' acá, por loco! ¡A la cosa de chocar va a explotar, va a explotar! ¡Guárdalo antes de que explote, Nicolás! ¡Listo! Ha sido adherido a tu... Listo, está listo. A tu garcha. Sí. Veamos qué misiones nos dan ahora. Tenemos con Pierce, Kenzie y Tami. Ya, han vuelto las misiones principales. Pierce y Kenzie. ¡Cacha, hueón! Mira, dice... Misiones en vivo con Kilbane. Bueno, eso va a estar OP. Para el próximo capítulo vamos a hacer todas estas misiones que se ven... En realidad, yo creo que ahora el juego va a prender porque va a empezar a quedar la zorra. Ya estamos cerca al final, diría yo, ¿no? Esperemos. Esperemos que sí. No, yo creo que sí, Jaime. Estamos cerca al final ya. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ya! Nos vemos hasta aquí. Hasta la próxima edición de Santa Rosa. Capítulo número 13, si no me equivoco. 12, 11, bueno... 12, 11, 10, 9. ¿No había fijado que este buen estaba en calzoncillo, hueón? ¡Qué fea esta tema! ¡Qué fea! ¡Ya! ¡Nos vemos en la próxima edición! ¡Que estén bien! ¡Besitos! ¡Besitos vagina! ¡Cuídensela! ¡Viat 창. ¡Besitos vagina! ¡A un neurons! ¡Ah! ¡Besita! Gracias por ver el video.